Hola hermanos, espero que estén todos muy bien, que el Señor esté con cada uno, con su gracia sobre el hogar de todos y preparándonos para lo que viene. Lindo, hermoso, difícil, triste. Sabemos que el Señor viene pronto. Algunos ya lo están negando, dicen que no, que no viene. Así que nosotros creemos que viene. ¿Cuándo? No sabemos, pero sabemos que viene. Y por eso quiero dejar una exhortación, una lectura, porque lo voy a leer, es muy difícil comentarlo porque si no uno se pierde. Quiero dejar una generación de grandes y no tan grandes, con la única motivación que es amar al Señor Jesús, que conozcan bien la doctrina y la palabra, que se amen de verdad como debe ser en la iglesia, como dice el Salmo 133, que es figura absoluta de la iglesia, y lo hagan todavía mucho más de lo que lo están haciendo. Yo sé que los hermanos se aman, se sirven, se extrañan unos a otros, y esto es maravilloso, pero todavía más. Por eso hoy les quiero compartir lo que creemos como hijos de Dios, como iglesia, y que esto se agrave en sus corazones. Se acerca la, ya está, pero se acerca mucho más fuerte la apostasía, la negación de la fe de la persona de Jesús, y en muchos lugares se van a adherir a esto, y es lamentable. Por eso quiero dejar en claro lo que creemos, lo que afirmamos como iglesia, en este caso Ríos de Vida, aunque Ríos de Vida es un nombre de fantasía, pero es una manera de identificarnos, y eso también está bien. Quiero que los que nos sigan detrás nuestro, que ya estamos grandes, quiero que los que nos sigan, y el Señor quiere que no pase como cuando murió Josué, que cada uno hacía lo que bien le parecía, eso es un pecado horrendo delante del Señor, porque habla de la desobediencia a su palabra. Así que yo personalmente quiero dejarles una base, ya seguro lo saben muchas cosas, pero poder creerlo como algo, como una declaración de fe que penetre en nuestros corazones y seamos verdaderos hijos, 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 discípulos, siervos, amigos, amados del Señor Jesús. Y cuando venga a buscarnos, nos encuentre fieles, habiendo hecho lo que debíamos hacer. Así que les voy a leer primero, Primera Juan, capítulo 5, verso 7. Primera Juan, capítulo 5, verso 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. El Verbo, ¿quién es el Verbo? El Verbo hecho carne, Jesucristo. Y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas y son una. Se confunden las tres y tienen la misma esencia. Ni uno tiene más, ni uno tiene menos. Los tres, que son uno, la esencia es la misma. Es una maravilla esto, es una maravilla, es una maravilla. Es difícil creerlo, porque nuestra mente es muy finita y Dios es infinito. Así que, simplemente como introducción, es el único pasaje que voy a leer, porque si no, nos demoraremos mucho y el tiempo que tenemos es corto. ¿Qué creemos como Iglesia, Ríos de Vida, en Capital? Creemos en un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, de una sola esencia, indivisible, la cual pertenece por igual y plenamente a cada una de las tres personas individuales. Personas individuales que son uno. Es una locura. Creemos en Dios Padre, primera persona de la Trinidad Divina, Creador ex nihilo. Ex nihilo es una palabra que creo en latín que significa de la nada. O sea que Dios lo que creó, lo creó de la nada. Nadie le proveyó ninguna herramienta, ningún elemento, ninguna materia prima. De la nada hizo el universo. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Y sustentador de todo lo creado, el mundo espiritual y material y de todas las criaturas, el cual existe, Dios Padre, existe por sí mismo. Tampoco nadie lo creó. Viene de la eternidad sin comienzo y va hacia la eternidad sin final. inmenso, inmenso, trascendente y único. Es además omnisciente, sabe todo, todopoderoso, sabio, veraz, todobondad, santo, justo y soberano. Esta palabra es una de las más importantes, casi soberano. Hace su voluntad con quien quiere. No nos podemos resistir. Creemos en Dios Hijo, segunda persona de la Divina Trinidad, Jesucristo, todo Dios y todo hombre, encarnado y no creado, coeterno con el Padre y el Espíritu Santo, pero venido a nacer de mujer concebido sobrenaturalmente por el Espíritu Santo para realizar la obra expiatoria a favor de la humanidad. Dios se hizo carne para salvar. Creemos en Dios Espíritu Santo, tercera persona, de la Trinidad Divina, coeterno con el Padre y el Hijo, es decir, eterno como el Padre y el Hijo, y coparticipante de todas las perfecciones, obras y honores de las otras dos personas de la Santísima Trinidad. ¿Se acuerdan de esa canción? Santo, 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 oh Dios omnipotente. Y después dice Divina Trinidad. Es, es, es algo. Hermanos, grábense estas cosas en el corazón porque el mundo se viene con todo, con todo, con todo. Presiona a la Iglesia, presiona a los, a los hijos de Dios, los presiona, los presiona para que hagamos el mal. Esto nos va a sostener aunque nos quiten la vida e iremos al cielo. llamado a estar el Espíritu Santo con los hijos de Dios y en ellos como el paracleto todos los días y hasta el fin del mundo a fin de conducirnos a toda verdad y a fin de glorificar a Cristo en sus hijos. esa es la función del Espíritu Santo en nosotros es glorificar a Cristo. No es hablar de Él ni querer un poquito de gloria. No, no, no. La función del Espíritu Santo principalmente además de transformarnos y llenarnos sobre todo es glorificar a Cristo en nosotros. O sea, Él está aquí dentro y de acá sube hasta el cielo nuestras alabanzas. Creemos en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en su venida al mundo poniendo a un lado su majestad divina y habiendo tomado la naturaleza humana de su propia voluntad. A Jesús no lo forzó nadie. Él se entregó, Él se hizo humano, Él fue a la cruz nadie. Cuando quisieron defenderlos que los vinieron a tomar preso a la noche uno de los discípulos o de los jóvenes que estaba ahí sacó la espada y le cortó la oreja al hijo del sacerdote y el Señor le dice guardá la espada. ¿Te pensás que no puedo llamar a legiones de ángeles para que me salven? Eso lo hizo voluntariamente por amor en su humillación tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres sujeto a todos los padecimientos humanos y a todas las tentaciones pero sin pecado jamás pecó jamás cayó sobre cuyos hombros fue puesto nuestro pecado y quien pagó por nuestras culpas en la cruz del Calvario una vez para siempre una vez y para siempre murió una vez y para siempre no tiene que morir muchas veces para salvar una vez y para siempre su sangre vale desde la eternidad hasta la eternidad su sacrificio vale desde la eternidad y hasta la eternidad quien asimismo resucitó triunfante al tercer día venciendo el pecado y venciendo la muerte creemos en el poder de la obra de la cruz sobre el pecado sobre la muerte eterna y sobre el diablo y toda hueste espiritual de maldad poder mayor a cualquier otro que exista la obra de la cruz tiene más poder que todo que todo por eso nada nada absolutamente nada nos apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús para cualquier otro que exista permanente actual y disponible para todo aquel que se acoja a él con arrepentimiento y fe es necesario que todo aquel dice Hebreos que se acerca a Jesús crea que le hay crea que existe crea que hizo la obra en la cruz una vez y absolutamente para siempre creemos en la necesidad de la obra vivificadora del Espíritu Santo sin la cual el ser humano por sus propios medios jamás podría salir del estado de muerte al que está esclavizado por la obra destructiva del pecado sobre su vida y creemos además en la fe como un don de Dios con lo cual el mérito de la obra salvadora pertenece sola y exclusivamente a un Dios soberano que elige para salvación esto es una de las cosas fundamentales Dios soberano que elige como que elige y porque es Dios es soberano te eligió a vos dale gracias Dios sabe lo que hace y Dios sabe hasta que momento hasta el último segundo de la vida puede llamarnos reconozcamos su soberanía nos hace bien creer en un Dios soberano elige para salvación decreta vivifica y otorga la fe gratuitamente decreta escucho que la gente a veces decreta se han confundido de identidad porque el único que puede decretar es Dios Dios decreta el hombre no puede decretar no puede cambiar el curso de las cosas porque decrete ¿me entiende? confiemos en que Dios es bueno y sabe decretar creemos en la salvación por gracia a través del don divino de la fe que es dado a un corazón vivificado por el Espíritu Santo y que por eso mismo ha tomado conciencia de sus pecados y ha procedido al arrepentimiento y consecuentemente ha puesto su mirada en la obra de Cristo en la cruz la cual ha satisfecho por completo y para siempre la justicia divina ¿escuchó? el sacrificio en la cruz de Jesús satisfizo la justicia divina para siempre todo está saldado ¿no entiende? es muy importante eso es muy importante por eso dice que ni ángeles ni potestades ni la muerte ni la vida etcétera 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 nos separará del amor de Cristo creemos en la salvación por gracia del don divino de la fe que es dado a un corazón vivificado por el Espíritu Santo y que por eso mismo ha tomado conciencia de sus pecados ya lo había leído creemos en la imperdibilidad de la salvación obtenida por Cristo a nuestro favor basada en la prerrogativa soberana de Dios de Dios al elegir en su iniciativa a priori e independiente de la eventual respuesta humana en su amor manifiesto aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y por tanto absolutamente incapaces de acceder por propios méritos a la vida y a la salvación creemos además ser justificados perdonados limpiados nuestro pecado marche libre está libre justificados por su gracia y no por nuestras obras o predisposición y creemos también en el carácter permanente del estatus de hijos de Dios más allá de la posibilidad de defección en el camino recto la salvación obtenida por Cristo a nuestro favor es prerrogativa soberana de Dios al elegir y tenemos el carácter permanente dice Juan a los que creyeron les hizo hijos de Dios el carácter permanente del estatus de hijos de Dios más allá de la posibilidad de caer hermanos un hijo nunca deja de ser hijo un hijo nunca deja de ser hijo y menos un hijo de Dios pase lo que pase Dios se encarga al último momento también de agarrarnos de los pelos y sacarnos del lodo cenagoso ¿se acuerda el hijo pródigo? se fue con todo no le importó la casa no le importó el padre no le importó la familia no le importó nada él quería salir a disfrutar de los placeres de este mundo y ver si el pecado era tan malo y cayó en un en un lodo un barro de cerdos que es horrible el olor volvió a su casa el padre lo estaba esperando mire que habrán pasado quizá dos años más porque los los trayectos que hacían eran largos y caminando con un camello cuando llegó a la casa me dice padre no me tengas por hijo teneme como un siervo un esclavo y el padre me dice no sos mi hijo mi hijo se ha perdido y ha sido encontrado mi hijo había muerto y ha resucitado mi hijo aférrese a esto no cualquiera es hijo es aquel que acepta a Cristo en el corazón y es limpiado de sus pecados ese si llega a ser hijo los demás son criaturas de Dios en el cielo no entran las criaturas entran los hijos créalo esto créalo con todo el corazón créalo creemos en el bautismo del Espíritu Santo como una promesa de derramamiento y de llenura sobre los hijos de Dios distinto del sello del Espíritu Santo cuya señal inequívoca es el hablar en nuevas lenguas creemos además en todos los dones del Espíritu Santo creemos en todos los dones del Espíritu Santo y también sabemos que Dios derrama donde quiere creemos y esperamos a sí mismos en la promesa escatológica de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y Salvador quien vendrá en gloria a buscar a su iglesia en un solo acontecimiento que será público y visto por todo el mundo no me imagino como será no puedo imaginarme pero de que será glorioso será glorioso en ese momento toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor y toda rodilla se doblará delante de él nadie se va hoy en día en las iglesias nos resistimos a apostrarnos hay congregaciones que no no como se va a apostrar algunos hasta se ponen un pañuelito o algo para no ensuciar el pantalón o las rodillas tan finos somos y el Señor Jesús es el Rey de Reyes tenemos que postrarnos porque la única manera de adorar a Dios es postrarnos para alabar a Dios estamos de pie y con los brazos en alto y para adorar a Dios nos postramos es una señal de rendición de decir aquí estoy Señor soy todo tuyo te amo haz lo que quieras conmigo creemos que una vez ausentes del cuerpo estaremos presentes al Señor sin ningún estado intermedio ni estado de dormición eso del purgatorio es un cuento no hay purgatorio hay tierra y cielo no hay un lugar intermedio donde mientras tanto podemos lavarnos limpiarnos y luego entrar al cielo no en vez de eso está el tribunal de Cristo así que tengamos en cuenta esto y seamos obedientes seamos santos temerosos de Dios mire que estoy insistiendo con esta palabra temerosos de Dios nos falta lo confieso nos falta temor de Dios que tuviéramos temor de Dios iríamos a la iglesia siempre si tuviéramos temor de Dios alabaríamos a Dios con todas las fuerzas adoraríamos los músicos buscarían unción del cielo para que la melodía baje del cielo y suba al cielo no que nazca en la tierra para subir al cielo si nace en la tierra no sube al cielo la melodía y la música creemos en la resurrección de justos e injustos unos para vida eterna y otros para condenación eterna y en la transformación de nuestros cuerpos terrenales en cuerpos celestiales a fin de vivir por siempre y para siempre reinando con Cristo en las moradas celestiales que nos aguardan van a resucitar los vamos a resucitar los justos e injustos unos para vida eterna y otros para condenación eterna eso es una verdad absoluta nuestra hija iba a un colegio cristiano donde le decían que lo de Eva y Adán era un cuento lo del infierno era otro cuento es es tremendo como somos los hombres y las mujeres cuando el humanismo se mete en la cabeza y en el corazón creemos en el tribunal de Cristo ante quien compareceremos sin mediar post mortem después de la muerte ninguna otra instancia ni segunda oportunidad no hay segunda oportunidad o vamos para arriba o vamos para abajo creemos en la gloria de Dios como el motivo tanto de la creación todo toda cuanto de la elección divina para salvación todo fue creado por y para su gloria lo bueno y lo malo lo que se comprende y lo que no los elegidos y los reprobados usted mira y como lo malo va a ser para la gloria de Dios se acuerda de Faraón el Señor endureció su corazón para que no deje ir a Israel hasta que por fin aflojó pero después los persiguió y el Señor dice yo endureceré su corazón y me glorificaré en Faraón es complicado para la mente pero es así creemos en la gloria de Dios como el motivo tanto de la creación toda cuanto de la elección divina para salvación creemos en este sentido que la iglesia fue creada para su misma gloria la iglesia que vive para la gloria de Dios y da gloria a Dios esa es iglesia todos los demás son montones de gente que van para beneficiarse para ganar algo para ser sanos para escuchar a un hombre famoso a una mujer famosa para escuchar la música etcétera etcétera o van para cumplir un deber social una vez a la semana un deber social nosotros no cumplimos un deber social yendo a la iglesia al templo nosotros cumplimos con el mandato del señor de congregarnos para darle gloria creemos en este sentido que la iglesia fue creada para su misma gloria creemos en que la presencia de Dios se hace palpable toda vez que la iglesia se reúne creemos en la alabanza y la adoración Dios ama la alabanza y la adoración como el principal servicio servicio directo el principal servicio que hace la iglesia es el culto a Dios entonces sí pero acuérdese lo que le dijo el señor Jesús a los discípulos a Judas sobre todo cuando vino esta mujer y rompió su vaso de alabastro y ungió al señor y dijo Judas esto se podría haber vendido y dado a los pobres y el señor le dijo a los pobres siempre los tendréis pero a mí no siempre es verdad o sea que hay un momento del día algunos de la semana en que tenemos que dedicar a alabar y adorar al señor y recibir su palabra el servicio directo que el creyente debe dar a su Dios con devoción y entrega no sustituible por ningún otro servicio cristiano nada reemplaza al culto pregúntele al rey David creemos además en el poder de la alabanza prodigioso y milagroso capaz de obrar per se milagros liberaciones sanidades y toda otra operación sobrenatural toda vez que es la misma presencia de Dios irrumpiendo en lo natural yo viví eso en España en medio de un culto se llenó de inconversos más de 100 inconversos y yo le pregunto a mi suegro ¿qué hacemos papi? no entramos todos acá había gente afuera me dice ¿cómo que hacemos? anda a tocar el órgano y vamos a dar culto al Señor solamente se dio culto durante una hora y pico solamente se alabó se alabó en el espíritu gente sanada pero sanada gente sanada de verdad de verdad había un chico que tenía clavos y alambres en todo su esqueleto y salió a saltar en el medio fue algo impresionante hombres con cáncer gente convertida en medio de la alabanza sin predicar es el Evangelio es la presencia de Dios lo que cambia al hombre y a la mujer no mi predicación es la presencia de Dios lo que cambia todo si está Dios es una cosa si no está Dios es otra cosa creemos en la canonicidad en la veracidad e inspiración de las sagradas escrituras las que constituyen además la única voz de Dios para su pueblo son autoridad máxima fiel y final sobre todos los temas cualquier visión cualquier profecía tiene que ser cotejada con la palabra de Dios escrita el que está ducho en esto se da cuenta cuando una profecía viene de Dios o no viene de Dios hay que conocer la palabra hay que conocer la palabra hay que conocer la palabra sobre todos los temas son autoridad exclusiva y constituyen sin variación ni posibilidad de caducidad la palabra profética más segura eso lo dice el apóstol Pedro todo lo que yo he leído está todo en la Biblia por sobre cualquier profecía particular cualquier interpretación personal y cualquier moda doctrinal hay muchas modas doctrinales lamentablemente que llevan vergüenza al nombre del Señor cualquier moda doctrinal creemos en la Iglesia como cuerpo místico del Señor aquí en la Tierra de la cual Él es su cabeza y cuya autoridad delegada está depositado en los cinco ministerios de Efesios capítulo 4 apóstoles profetas evangelistas pastores y maestros cuya vigencia y permanencia continuará para todos por igual hasta que la Iglesia en su totalidad llegue a la unidad del Espíritu y a la unidad de la fe esto está en Efesios a la estatura de la plenitud de Cristo ese es nuestro objetivo llegar a la plenitud de la estatura de Cristo creemos en la necesidad de congregarnos primero para dar culto a Dios y luego para ser fortalecidos con su presencia confortados por la comunión fraternal y edificados con la predicación de la palabra de Dios creemos en el bautismo por inmersión abajo del agua no por aspersión como un mandamiento al que se debe obediencia el cual simboliza la muerte a una vieja vida y el nacimiento a una nueva vida en Cristo Jesús creemos en la necesidad de conmemorar y anunciar la muerte del Señor hasta que Él venga a través del sacramento de la cena del Señor con el partimiento del pan y la administración del vino símbolo de su carne rota y su sangre derramada en favor de nosotros esto es una obligación no es si quiero o no quiero tengo que participar lea el libro de Corintios no sé si es el capítulo 10 o 9 tenemos que participar no es que hoy no me siento bien hoy no voy al culto porque va a estar la Santa Cena y no puedo tengo que venir y participar le pedimos perdón al Señor y participamos creemos que el Señor volverá a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga y en esa convicción creemos estar transitando desde el momento de la conversión un camino de transformación y santificación permanente en el que la sangre de Cristo nos limpia y nos sigue limpiando de pecados en el que el Espíritu Santo nos redargulle y la mente de Cristo que por fe ya tenemos nos constriñe a no permanecer en nuestra vieja manera de vivir sino avanzar más allá hacia la perfección no como un progreso propio que se puede adquirir en nuestra naturaleza humana caída sino como una obra sobrenatural y divina sobre una nueva criatura consciente de sus limitaciones pero anulante de agradar y no ofender más a Dios y por último creemos finalmente en el mandamiento para predicar el Evangelio del Reino acordémonos de esto Dios no vende su Evangelio no regala su Evangelio usted no le puede decir a un inconverso mira Dios es bueno sería bueno que hace este no Dios es Rey y cuando sabemos que es Rey tomamos una decisión certera porque donde hay un Rey hay súbditos donde hay un Rey hay esclavos nosotros somos esclavos de Cristo el mismo hace reposar su fundamento en la gloria de Dios en su soberanía en su señoría total y absoluto no predicamos a un Dios escuche bien no predicamos a un Dios que ofrece milagros y soluciones mágicas predicamos a un Dios que es Rey Rey de este Reino y al cual nos debemos en devoción adoración y entrega más allá de lo que en su bondad y voluntad soberana desee otorgar a sus hijos perdonen que fue tan rápido pero quería hacerlo todo si alguno quiere una copia de esta declaración de fe por la cual vivimos nos movemos y somos porque predicamos a Cristo y en esta declaración está Cristo desde el principio hasta el final así que el Señor les bendiga los amo los extraño y bueno Dios sabrá hasta cuando pero preparémonos porque se viene una fuerte en lo moral en lo sentimental en lo anímico en lo doctrinal va a parecer que es bueno y no es bueno así que grámense bien esta palabra estos principios son principios que tenemos que agarrarlos fuerte tomarlos fuerte para que cuando venga el problema estemos firmes aleluya el Señor les bendiga